Rodapié. 1. M. Paramento de madera, tela u otra materia con que se cubren alrededor los pies de las camas, mesas y otros muebles. 2. Friso, zócalo de una pared. 3. Tabla, celosía o enrejado que se pone en la parte inferior de la barandilla de los balcones para que no se vean los pies de las personas asomadas a ellos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.